Yo siempre le decía a mi mamá, yo voy a ser senadora, abogada, doctora y maestra. Viniendo de un hogar humilde y siendo hija de inmigrantes, Gabriela aprendió de sus padres que lograr metas requiere esfuerzo. Yo no quiero darte todo lo que yo no tuve, porque después tú no vas a necesitar luchar. Y a pesar de tener un sopro en el corazón que requirió cirugía a sus 12 años, se graduó de secundaria sin faltar ni un solo día clases. Entonces la afiliada de Telemundo en Los Ángeles la reconoció con un reportaje. Yo quiero cambiar el mundo, esa es mi meta, cambiar el mundo. Y avanzó un paso más para conseguirlo, al recibirse como médica pediatra de UCLA con honores. Aunque por tener que trabajar para pagar su carrera, le tomó 12 años lograrlo. Su discurso de graduación fue en español. Salieron de sus países y se cortaron sus alas para dejarnos volar. Gabriela hizo sus prácticas universitarias en este hospital, el mismo donde su padre trabaja en limpieza. Y para él, dice, era un orgullo verla prepararse para ser toda una doctora mientras él hacía su trabajo. Muchos me tomaban de loco porque dicen, ¿cómo un barrendero va a tener una hija que es doctora? Y su madre ve en ella el reflejo del sueño que vino a buscar cuando llegó, hace más de 30 años, a Estados Unidos. No se quedó como yo trabajando en una cafetería, ni como su papá trabajando en limpieza. Ella es doctora. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Gracias. Gracias.